Ahora nos encontramos con la repotiera. Y bueno, te quiero desear feliz navidad desde ahora. Espero el mejor regalo para mí, que te suscribas. Ese es un regalo que no tiene precio. Me haría muy feliz recibir muchos suscriptores. Te deseo lo mejor para este año 2016. Una navidad hermosa, con tus seres queridos. Y bueno, lo mejor del mundo, en este lugar, maravilloso. ¡Oh, bien, sí! ¡Sí! ¡Que te vaya bien! ¡Feliz Navidad!